Música Que onda gente de Youtube, espero que estén bastante bien Yo soy tu senpai favorito y que siempre te trae unos top super épicos Y es por eso que te traigo 5 animes donde el protagonista sorprende a todos con su poder Gente, recomiendo todos los animes que voy a decir porque están demasiado épicos Antes de convencer este increíble top tengo que enviar los saludos que son para Omaase, Joel Franco y Juan Carlos Colidres Así que gente no olviden suscribirse, dejar su like, comentar bastante para que Youtube nos recomiende Y tampoco olviden que estamos sorteando un viaje a Japón Obvio en su imaginación ya que soy pobre Así que comencemos Música En el puesto número 5 tenemos a Simpson Sever El anime comienza con nuestro protagonista, el cual es un cazarrecompensas llamado Wu El parece ser bastante intimidante Y con su letales técnicas de tijera, las cuales son telequinéticas Y su capacidad de transformarse en cualquier cosa sin problema Lo consideramos uno de los mejores cazarrecompensas que hay ¿Este es tu ídolo? El mío sí Pero lamentablemente no es así Ya que esperaríamos un comportamiento bastante modesto por nuestro protagonista Pero nuestro prota es bastante terrible en su trabajo A menudo se puede encontrar con trabajadores independientes cometiendo asesinatos Y apuntando a la persona equivocada Así que lamentablemente nuestro prota es bastante malo haciendo su trabajo Pero eso no implica que nuestro prota no sea poderoso Cierto, ¿Ah? Cierto Así que nuestro prota acompañado por su mejor amigo llamado Dai Están en búsqueda de algo simple Son los recuerdos de nuestro prota Así que aunque trabajo diario que nuestro protagonista no es bastante llamativo Antes de ser una persona que acaba de vida Nuestro prota primeramente es un peluquero Y también tiene una ocupación de horario laboral ¿Espera qué? Así y ya Ya que tiene que pagar sus deudas y sus diversas empresas Así que nuestro prota tiene que entrelazarse en su nueva búsqueda En recuperar su pasado Y así comienza este anime Gente, recomiendo este anime porque tiene una animación bastante épica Y la trama es bastante buena Así que vayan a verlo En el puesto número 4 tenemos a The Witcher, la pesadilla de los lobos Prepárate para ver una historia llena de acción, magia y seres sobrenaturales La historia gira en torno a nuestro protagonista El cual es un brujo llamado Benzamir Un cazador de monstruos En realidad podríamos calificarlo como un mercenario Quien solamente le importa las propiedades como dinero, fama y fortuna Eso sí es The Gunsters The Gunsters Aunque nuestro prota sea una persona bastante arrogante y bastante despreciable Nuestro prota tiene un pasado bastante oscuro Ya que él huye de la pobreza Para convertirse en brujo Ya que conoce una persona a la cual es capaz de matar a cualquier tipo de monstruos Y es su maestro Así que nuestro prota toma esa decisión bastante trágica Ya que deja todo atrás Su familia y la chica que ama Para convertirse en un gran hechicero Ese es un verdadero hombre Y como ya había dicho anteriormente Nuestro prota se convierte en uno de los mejores hechiceros que hay Pero lo que no sabía nuestro prota Venía algo bastante grave que iba a perjudicar su vida personal y el mundo Y así comenzará este anime Gente vayan a verlo porque sé que les va a encantar En el puesto número 3 tenemos a Dodoro Todo comienza con un señor el cual es conocido como Daigo Este está dispuesto a hacer lo que sea por su tierra Ya que sus tierras están muriendo Y eso significa que su pueblo está a punto de acabar Eso no es algo bueno verdad Así que este renuncia a su humanidad Y es un pacto con seres oscuros Los que le conceden el deseo de que su tierra vuelva a prosperar Pero como ya sabemos Este tipo de pactos no son gratis Así que cuando nace su primer hijo llamado Kimaru Nuestro protagonista Él nace sin nada de tremidades Ya que nace sin nariz, ni ojos, ni oído Ni siquiera piel Pero sigue vivo Así que nuestro prota desde pequeño Fue arrojado a un río y olvidado Pero por suerte había sido salvado por un curandero El cual le había fabricado prótesis y arma Lo cual le permite sobrevivir Y también valece por sí mismo Ese verga es mi ídolo a la verga Así que nuestro prota vive y crece Aunque no pueda ver, oír, ni sentir nada Puede vencer a los seres oscuros Que le tomaron las partes de su cuerpo Ya que nuestro prota tiene que recuperar Las partes de su cuerpo de cada ser oscuro que mate Así comienza este anime Donde nuestro protagonista va a un camino bastante peligroso Donde tiene que luchar y sobrevivir En esta humanidad llena de seres oscuros Y tendrá que proteger ahora a su nuevo amigo Gente miren este anime Porque la verdad la trama es bastante interesante Y la animación es bastante fluida Y además está increíble En el puesto número 2 tenemos a Oiden Divider Quarter Blood El anime comienza en una ciudad conocida como Neo Kyoto Una ciudad convenada por un rey Ya que este rey había ganado un juego de cartas Ya que el valor de una persona está determinado por su fuerza En un juego conocido como las cartas coleccionables Conocida como Vivider Estos son los rumores que dicen de esta ciudad Y de su rey Así que si derrotas el rey En este juego de cartas Cualquier deseo se te cumplirá Que buena onda Para desafiar al rey Uno debe de participar en la batalla TSG Conocida como la Rebuy Y la clave tiene que completarse Así que todo ser humano tiene un deseo que anhela O simplemente quiere un deseo Así que nuestro prota llamado Tenturo El cual es un chico que jura acabar con el rey Y una chica llamada Sakura La cual es una chica bastante misteriosa La cual quiere guiar a nuestro prota Así que nuestro prota tendrá sus razones Por la que quiere derrotar al rey Y cumplir su deseo Así que la sabremos si vemos el anime Y así comienza esta nueva aventura Donde nuestro prota se lanza A esta batalla Para ser el nuevo rey Y cumplir su deseo Así que gente miren este anime Aunque esté en emisión Está bastante buena Y la animación se ve que estará Demasiada épica En el puesto número 1 Tenemos a Blotivores Hace más de 60 años Un extraño caso de insonio Hizo que las personas Pasaran más de una semana Sin poder dormir Las víctimas privadas completamente del sueño Se volvieron locas Uy que mal Así que para curar la misteriosa enfermedad Se creó una nueva medicina Pero los efectos secundarios Lo convirtieron a los pacientes En vampiros La humanidad se enfrentó En una guerra nueva Entre una nueva especie Y un nuevo triunfo Pero quedaron vampiros Esparcidos por el mundo Oh tío Eso no puede ser bueno Y es ahí donde nos presentan A Miu Liu El protagonista El cual había nacido De un vampiro Y un ser humano Y es el niño De la esperanza Siendo el avanderado De la convivencia Entre ambas especies Pero lo que no sabíamos De nuestro prota Es que iba a ser tan maleante Ya que había hecho Un atraco en un banco Y había sido arrestado Y transferido A una prisión especial De la agencia nacional De defensa Preparada para contener A los vampiros Me voy a morir Allí nuestro prota Intentará escapar Con una chica llamada Ángela La cual es su nueva amiga Unos monstruos Le atacarán Y entonces Cuando él descubre Que la prisión Se encuentra en un lugar La cual es originario De los vampiros La vieja capital Nuestro prota Tendrá que descubrir Donde salen los monstruos Y porque se originan Realmente los vampiros Y así comienza Este anime La verdad es que Gente es bastante interesante Este anime Y la trama Se ve que estará Demasiada épica Y recomiendo Que estará Increíble Así que vayan a verlo ¡Suscríbete al canal!